¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Está inflando! ¡Sucedió un milagro! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, les cuento que hoy yo sí me levanté decidida a cocinar algo mexicano. Así que quiero que ustedes me acompañen a hacer las compras y que bueno, intentemos a ver cómo nos va. He cocinado cositas poquitas por ahí, chiquititas, así como que sin mucha ciencia. Pero el día de hoy dije, quiero hacer uno de los platos que más me gustan. Quesadillas de pollo, me encanta todo lo que tenga queso. Así que quiero que me acompañen en esta travesía y que me dejen saber ustedes, bueno, cómo las hacen. Que ustedes me sugieran videos, recetas, que me digan cuál es la clave para que queden así bien sazonaditas, bien ricas. Así que bueno, por ahora, acompáñenme. Ahí estaremos viendo cómo nos va. Acá ya voy llegando a Paseic a hacer las compritas. Les cuento que Paseic fue uno de los primeros towns mexicanos a los que tuve la oportunidad pues de conocer. Ustedes saben, el esposo de mi mamá es mexicano y él nos trajo acá a comer tacos. Y la verdad es que desde ahí me quedé encantada con Paseic porque uno encuentra un montón de productos y de cosas que obviamente muchas no conozco. Pero que pues si uno quiere comer rico siempre estaré aquí comiendo comida mexicana en Paseic, New Jersey. Pero miren qué bonito, qué bonito todo esto. Me encanta. ¡Ajá! Miren a dónde llegué. A la parte de los dulces. Y la verdad es que no he probado ninguno pero se ven muy interesantes. Ustedes cuéntenme si les gustaría que yo hiciera un video comiendo estos dulces o ustedes recomiéndenme cuál de estos o qué otros piensan que debería probar. Se ve muy chévere, muy interesante. Claro que sí, me gusta, me gusta. Y hemos llegado a los jalapeños. De acuerdo a la receta que yo vi en internet estos jalapeños y estos tomates son los que necesito para la salsa. Acá están las masas. Miren, hay masa azul. Qué interesante, todavía no me atrevo a usar esa. Y creo que es esta. A ver, veamos. Sí, dice que es para quesadillas. Así que me voy a llevar esta porque estos de acá abajo están muy grandes. Entonces me voy a quedar con esta. Y yo he escuchado que la más seca es la que se tiene que usar. Cremas y los quesos. Así que bueno, por acá este dice quesadillas. Voy a coger este. Y el otro es este, el Oaxaca. Creo que así se pronuncia. Así que aquí vamos. Les cuento que yo vivo en un apartamento muy pequeño de una habitación. Así que tengo una cocina muy pequeña. Pero bienvenidos a mi cocina acá con la chef Alexa. Obvio no. Pero dije, bueno, pues nada. Hay que intentar, hay que meterle actitud e intentar hacer una de mis cosas favoritas que ya les había dicho que son las quesadillas de pollo. Entonces, bueno. Tengo una cocina muy pequeña pero aquí se cocina. Les cuento que yo no soy la más experta en la cocina pero obviamente tuve que aprender a cocinar desde muy pequeña porque pues mi mamá trabajaba todo el tiempo y yo tenía que ayudarle a cocinar. Entonces, empecé a cocinar como a los 12 o 13 años lo básico. El arroz, bueno, todos los granos, los huevos, bueno, todo lo que uno hace en lo básico, ¿no? Pero que yo sea así la súper chef y experta en la cocina pues hago lo que puedo y hago un buen ahí como que intento, ¿no? Hago un buen intento. Así que bueno, vengan, les muestro mi cocina por acá muy pequeña. Y bueno, acá, esa es la estufa. Les cuento que la estufa es bien pequeñita y curiosamente me han dicho que es muy costosa. Entonces me da, me causa curiosidad porque el otro día como que yo no estaba segura de si algo le funcionaba y la persona que, pues, a la que le rento me dice que cambiarla es muy costosa. Lo que me gusta es que tiene horno. Yo honestamente nunca había tenido horno obviamente en Colombia. No es tan básico que uno crezca con un horno a la mano. Entonces de vez en cuando lo he usado para hacer cupcakes y bueno, interesante. Entonces miren, es muy pequeña por acá. El mesón donde lavo la losa. Acá arriba en donde están las cosas. Y estos son los cajones. Vieron que yo les dije que era muy pequeña la cocina. Ya estuvo el recorrido así de sencillo. Así que ahora sí, manos a la obra. A lo que vinimos, vamos. A lo que vinimos, vamos. ¡Suscríbete! 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 Las cosas que tengo que utilizar para la salsa son como que unos tomatitos que vienen forraditos muy bonitos. ¡El jalapeño! ¡El jalapeño tengo miedo! En ese momento Cel sintió el verdadero terror. Aquí es donde tengo miedo pero voy a hacer una salsita verde y le voy a poner tomate, jalapeño, cilantro y obviamente ¡Suscríbete! 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 Y voy a hacer las tortillas a mano porque ¿quién dijo miedo? Si lo vamos a intentar, lo vamos a intentar con toda. Entonces, miren, voy a usar esta masa se llama maseca y es instantánea solamente necesito agua caliente y ya. Entonces me gustó. Eso me gustó que es como sencillo y aparte en el video vi que ella utilizaba esto como para darle más duro a la masa. ¿A la masa o al marido? ¿A quién toque? Pero miren, acá ya la tengo y pues obviamente su lechuguita que ya al final le va a colocar con el queso y eso. Así que bueno, empecemos a ver cómo nos va. Amigos, y hemos llegado a una de las partes en las que honestamente siento que puede convertirse en la más difícil y es el momento de hacer las tortillas porque decidí hacerlas a mano y no comprar las que venden ya pues hechas porque dije, bueno, pues primero porque las he probado las dos y me gusta muchísimo más esta que es la que se hace a mano y segundo porque dije, bueno, intentémoslo, ¿no? entonces miren, de acuerdo a esta masa que está acá, las indicaciones que dan acá pues para hacer las, por ejemplo, la masa de las quesadillas es dos, dos tazas de harina que utilicé este medidor exacto y después una taza y tres cuartos de agua. Entonces miren, acá tengo ya medida el agua y nada, voy a empezar a amasar a ver cómo me va. Calenté un poquito el agua porque me dijeron que eso ayudaba como que a que la harina se manejara mejor entonces pues vamos a hacer el trabajo manual a meterle mano. A ver qué tal está esto porque eso no es tan fácil. Yo de verdad que admiro un montón, admiro un montón a estas mujeres que se dedican a esto así que bueno, hagámosle. Tengo miedo, tengo miedo. Le estoy echando el agua lentamente porque me dijeron que lo hiciera lentamente porque si no como que se formaban unos grumos. Entonces lo estoy haciendo lentamente. Y ustedes ¿qué me cuentan? Cuéntenme algo. Mientras yo estoy aquí que miren, hago trabajo de brazo, ustedes cuéntenme cómo hacen ustedes sus quesadillas o cómo les gusta. A mí me encantan estas hechas a mano cuando hacen la tortilla así a mano es cuando me gusta porque he ido a esos lugares así súper americanos o Tex-Mex que le llaman y que le dan a uno de esa otra tortilla. No, 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 no me engañen que yo ya probé las otras. Entonces, por eso es que sé que estas son las más ricas. Y les cuento que, bueno, yo amasar sí sé porque nosotros hacemos arepas. No se me vayan a ofender que no estoy comparando con sus tortillas pero así como ustedes comen tortilla nosotros comemos arepa y hay muchos tipos de arepa entonces es básicamente lo mismo y es que uno coge una masa y le empieza a echar agua tibia así y a darle también entonces familiarizada con esta actividad sí estoy. No crean que es mi primera vez amasando no, no, no. Es un domingo de arepa y chocolate. Oigan, no. De verdad que necesito más agua. Miren, esto está como muy duro y pues yo le voy a echar más agua porque mi instinto me dice que le tengo que echar un poquito más de agua. Ahora sí le veo como cara como mejor presentación ya que le eché más agüita. Uno también tiene a veces que seguir un poquito como el instinto, ¿no? Creo. Mi chef que llevo adentro mi chef que está bien dormido mi chef que llevo adentro una de mis actividades favoritas es ver esos shows de cocina. Me encanta. Por ejemplo, MasterChef me encanta. También me he visto los de Netflix que es de postres. Ese me gusta también donde hacen concursos y todo el tema con los postres me encanta. Me emociono y digo ay, de verdad qué chévere que yo tuviera ese talento. Pero mi talento está en comer. Ese también puede ser un talento. aquí ya estoy sudando. De verdad que he hecho el cardio que aquí estoy brazo 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 en estos momentos es donde ustedes se tienen que acordar de todas las cosas malas que les han sucedido durante la semana y no mentiras mentiras cocinen con amor no sean como yo yo solamente lo hago para utilizar la fuerza que necesito en estos momentos de mi vida acá esto es muy duro esto es muy duro en serio no me los digo en broma me los digo en serio estoy literalmente sudando aquí ya llevo llevo como 10 minutos amasando esto porque me dijeron que la clave estaba en la amasada entonces hay que darle hay que darle duro uno como hace para saber cuando se supone que ya digamos la contextura de la masa es la correcta escribanme ayúdenme con eso porque yo acá veo esto y yo no estoy segura si así o no auxilio alguien que me ayude esto es re duro ya estoy sudando oigan creo que ya encontré la manera de saber cuando ya está lista y es cuando a uno ya no se le pegue como tanto a la mano cuando ya esté así como de como de pizza ¿sí? porque aquí como que ya la encuentro más fácil de manejar y estoy aquí que le hago en el mesón para allá y para acá para allá y para acá así que yo sí puedo yo sí puedo porque quiero tengo la personalidad la tengo la tengo y así como el audio este de tiktok súper famoso les cuento que no solamente está muy difícil amasar sino intenté hacerlas con este rodillo y no funcionó no funcionó la idea entonces lo que voy a hacer es utilizar esta maquinita que la había comprado la otra vez porque a mi abuela le gusta también hacer tortillas y yo pues honestamente yo no la había usado pero bueno hagámosle porque quiero que queden bonitas las ¡Suscríbete! Y después de todos mis intentos con la masa, miren cómo terminé, que sí con el rodillo, que sí con la máquina, que aquí, que allá. Es difícil para el que no tiene experiencia, de verdad que es difícil, así que admiro completamente a todas las madres y padres de los hogares mexicanos que se dedican a amasar con furor. Así que bueno, pues yo hice lo que pude. Denme el crédito por intentar. Y aquí tengo mi tortilla armada. Una de las más bonitas que me salió fue esta redondita. Entonces, bueno, voy a colocarla acá, asarla, a ver si se infla como en los vídeos, que lo dudo mucho, no le tengo mucha esperanza. Entonces la voy a asar primero y después si le coloco aceite para fritarla cuando ya le coloque el relleno. Entonces vamos a ver cómo nos va por acá. No crece, no crece, no crece. ¡La masa no me crece! Yo siento que le falta. Y no crecen. ¡Ah! 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 ¡Se está inflando! ¡Sucedió el milagro! ¡Sucedió un milagro! ¡Ténganle fe! Ustedes no me tenían fe tampoco. Yo no me tenía fe, pero sucedió. ¡Uh! ¡Sucedió! Miren, miren. ¡Ah, no! Yo ya soy una tortillera experta. Miren. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué les hago? Con todo y su mal textura, crece. Ella, ella quiere. ¡Quiere! Pero la ejecución no estuvo perfecta. Pero... ¡Ay! Pero lo intenté y no salió tan, tan mal. Miren, miren. Ahí está creciendo. ¡Ay! 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 Ahora toca darle la forma. Y si no, no se va a doblar. Es en caliente. Ahora sí le voy a colocar un poquito de aceite para que la pueda fritar. Yo creo que como que ahí. Y le voy a colocar ahora sí el queso Oaxaca. Me encanta el queso que se derrita aquí. Yo creo que como que ahí, ¿no? Ahora sí el pollito. El pollo. ¡Uh! Yo creo que ahí. Y si no, no lo voy a poder cerrar. Y ahora este queso. Tengo miedo de que se vaya a romper. Esto es... Esto es una combinación de hamburguesa-quesadilla. Este es mi propio método. Y es que es una innovación de quesadilla, ¿ok? Tengo miedo de que se vaya a romper por este lado, pero no, no. Parece que no. Ustedes voten. ¿Qué herramienta debo utilizar para darle la vuelta? Tengo miedo de que se rompa. Tengo miedo. Yo creo... ¿Qué les dice su corazón y su instinto? Las dos. Hagámosle con las dos. Que se apoyen ahí mutuamente, miren. Esta, tirín, tirín, tirín. Uy, se iba como tostandito, ¿eh? Es que a mí me gusta así muy doradita. Cuando yo era pequeña siempre que se me quemaban los plátanos que mi mamá me ponía a fritar. ¿Y por qué dejo los plátanos así? Es que a mí me gustan así bien doraditos. Ustedes ya saben. Pretendan, pretendan que pueden, que saben. No, pero miren que cuando yo iba a comer quesadillas, las fritan. Yo he visto que las fritan, la masa las fritan. Así que pienso que no está de todo mal que se frita. Ahora le voy a colocar la lechuguita y la salsa y vamos a probar esta deliciosura. Si uno no tiene actitud y no cree en lo que uno ha hecho, imagínense entonces ¿quién? ¿Quién? ¿Quién tendrá fe? Ok. Y miren qué hermosa me quedó la salsa. Verdecita, brillante, hermosa, perfecta. ¡Tarán! Pero tengo miedo de que esté picante, muy picante. Con ustedes, la quesadilla del año. Bueno, no puedo tomar. Y miren, tenganme confianza, se ve rica, apetitosa. Mi versión de quesadilla, miren cómo quedó. Bueno, de pronto pues la masa de la tortilla no quedó perfecta. Pero bueno, pues ni modo. Aquí hay que darle con toda la actitud. Y bueno, ustedes mismos juzguen, ustedes mismos juzguen. Obviamente no será la mejor quesadilla que me he comido, pero bueno, ni modo. Y acá le voy a colocar la salsita y hagámosle entonces. A verla. A verla. Yo creo que aquí ya la puedo probar. ¿Listos? La salsita quedó picantita, ¿eh? Claro que sí la puedo sentir. Pero, pero, pero bien, la aguanto. Definitivamente la tortilla sí está un poquito gruesa, la siento gruesita. Pero en general, yo me la como. Yo la hago. Y yo creo que ustedes con hambre también. Entonces, no sé qué. Nada. Sigamos aquí en la, en la cuestión. Hemos llegado al final de este video. Espero que ustedes se hayan divertido. Y bueno, ustedes déjenme saber en los comentarios cuál es la receta que ustedes harían. Qué tipo de quesadilla. Enséñenme los tips porque no me dejen aquí sufriendo sola. Háganme en el favor. Pero denme el crédito porque por lo menos lo intenté. Así que ustedes díganme qué otras cosas debería cocinar. Denme ideas, enséñenme. Y pues nada. Ustedes cuéntenme qué opinan del video en general. Recuerden que si les ha gustado este video, es muy sencillo. Como pueden apoyarme, denle un like a este video. Suscríbanse a mi canal y por supuesto activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de mis nuevos videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Gracias por quedarse aquí conmigo en esta locura de la aventura en la cocina. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!